97 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública comenzaron la capacitación para el nuevo sistema de justicia penal en donde se encuentran policías preventivos, custodios, así como paramédicos de protección civil. En el acto efectuado en el Instituto Estatal de Formación Policial, el titular de la SSP, Alberto Reyes Baca, afirmó que los elementos deben de tener las herramientas necesarias para aplicar el nuevo sistema de justicia penal. Los custodios, policías estatales, personal de protección civil y abogados, integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, que hoy están aquí para iniciar el curso correspondiente al nuevo sistema de justicia penal, los exhorto para que profundicen en los temas fundamentales de este nuevo sistema, para que en el buen desempeño de sus funciones y actividades, apliquen los conocimientos, habilidades y actitudes de mayor complejidad en favor de las funciones de la Secretaría y a su vez mantienen ese equilibrio necesario entre la teoría y la realidad presente. Con imágenes e información de Lovigildo González, Agencia Cuadratín.